Hoy es el día mundial de donante de sangre. Y como todos los años, el Centro Regional de Hemoterapia se adhiere a esta celebración que tiene como país central de la celebración Argelia y en la zona de las Américas, Honduras, es el país africión. Así que bueno, nosotros como jujeños nos adherimos a esta celebración y por eso todo el mes de junio estuvimos, estamos con actividades y la enmarcamos en este festejo y en el que sobre todo expresamos una inmensa gratitud, infinita gratitud a todos los que donan sangre y a los que ayudan, no donando sangre, pero también que ayudan para que podamos nosotros ayudar a los enfermos. Bueno, la provincia de Jujuy ya desde el año 2018 y con un trabajo que venimos haciendo desde el año 2005, ya instalamos la cultura de la donación de sangre en la provincia. Lo que hacemos a partir de esa fecha y sobre todo con el año de los peores meses de pandemia por COVID es fortalecer la cultura de la donación de sangre voluntaria. Queremos que la donación de sangre sea un acto espontáneo, que sea natural, que la gente elija donar sangre y hoy en día son muchísimos los voluntarios que se acercan a donar sangre en el centro regional de hemoterapia a pesar de la distancia y en cualquiera de los puntos móviles de colecta de sangre en la vía pública y en las instituciones, en las organizaciones, en las empresas, donde nosotros trabajamos con un nexo bastante fuerte con ellos. Así que son muchas las personas que se acercan de forma voluntaria. Esto, como te decía, es un proceso que tenemos que seguir fortaleciendo. Hay donantes nuevos. Trabajamos desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Así que en esto están ustedes también, como nexo, con la comunidad, los medios de comunicación que nos ayudan a transmitir este mensaje a toda la población. Gracias por ver el video.